Ah bueno, fue el único lugar de la casa que pude encontrar para grabar a gusto Y ahora si, empecemos Compatriotas, ah, ah, esperen un momento Si lo se, lo que tiene uno que hacer para ser guapo Bueno, mas guapo de lo que ya estoy Ahora si, compatriotas y bonotas de Youtube como están Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a Antiskarcha Después de mucho tiempo de no haber grabado nada De estar usando loquendo, lo sé Pero bueno, la verdad es que he visto que estos tipos de videos es lo que más me ha traído visitas Es lo que más me ha traído suscriptores Y por eso lo dejé como contenido permanente del canal Pero obviamente no me debo de olvidar de mis vlogs Y sobre todo de las crónicas que ya muy próximamente tendrán nuevas crónicas El 16 de agosto tendrán el primer episodio de la tercera temporada de Crónicas de Inhuchiman Y precisamente hablando de crónicas, pues vamos a hacer este top 10 de los mejores momentos De Crónicas de Inhuchiman de la segunda temporada para todos ustedes En la posición número 10 tenemos nada más y nada menos que el primer episodio de la segunda temporada Segundo ciclo Pues claro, obviamente no lo voy a poner en el primer lugar Porque la neta no fue el mejor capítulo de la serie para mi parecer De hecho ni siquiera fue un buen primer capítulo de una segunda temporada Debería haber tenido más emoción, más excitante, más... ¿Cómo era eso que había puesto una vez en un video? Eso es lo que queremos ver en Crónicas de Inhuchiman Exacto, eso es lo que necesitamos en las crónicas Más de eso en las crónicas y sobre todo en mis videos Pues bueno, creo que eso atraería a más suscriptores, creo yo Bueno, después de tanto tiempo regresamos de nuevo a nuestros orígenes A nuestro hogar, Juchimán Y pues obviamente empezamos a ver distintos cambios Para empezar que no todos estaban allí Habían compañeros nuevos Bueno, si no lo conocen a él, él estuvo con... Bueno, no, de hecho no saliste en el primer video No saliste en el primer video No, pero... ¿Te pasaste? ¿Bermen? ¿Carles Gil? Ah, ya me conocí Ah, él sí lo conocemos Otro salón y otro ambiente ¿Está gustando el nuevo salón? No Pues sí, hay como que chavitos, chavos, todos Buena onda, unos cantos ahí Pero pues, los nuevos como que sí A ver qué tal, qué pasa Y... Dan el ancho Ah, dan el ancho Ah, y por cierto, en ese capítulo Sí, sí, en ese capítulo Fue donde empezamos a hacer los Deal With Deeds Algo que le quieran decir a Kevin Perro Kevin, te lo juro Te fuiste ¿Y tú? Compraste un refresco ¿Qué quiere decir Kevin? Es muy extraño Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Ay, por cierto Este fue el capítulo O fue la temporada En la que, pues de plano Kevin ya no salió en la serie Bueno, y ahora como ya no está Kevin El que va a tomar su lugar es Charlie Bienvenido a... Bienvenido a... Bienvenido a... A tu de los feos Así que, en fin Kevin, te extrañaremos Esperemos verte más adelante En la carrera Más adelante también En las Crónicas de Injuchiman Pero pues ya sería como participación especial En la posición número 9 Tenemos el material extra Parte 1 y parte 2 Hola Seguramente estarás esperando El nuevo episodio de Crónicas de Injuchiman De este domingo, ¿verdad? Claro, claro Yo sé, yo sé Pues vas a seguir esperando, ¿eh? Pues no me había dado cuenta Pero de pronto ya estábamos En la Semana Santa Obviamente eran dos domingos En los cuales no podía subir Crónicas de Injuchiman Porque no había nada nuevo que subir Y pues ya saben Que el semestre pasado Lo que ocurrió Suspendían clases Que si había lluvia Que si no sé qué Y pues obviamente tenía yo Que improvisar los episodios Pero esta vez fue diferente Estás en octavo semestre ¿Qué se siente? Se siente chido Que todos los demás se quedaron Me siento de todo un dios Que todos los demás se quedaron Y tú llegaste en octavo semestre Son cinco, ¿verdad? Sí A huevo Ya que pues Recordé que no había subido Todos los clips O bueno, al menos Ha completado Los capítulos Con los clips correspondientes Que conforman La máxima casa de estudio De nuestro estado Es la familia universitaria Los Juchimanes Que integramos Orgullosos Aquí en Gaby Pues se me ocurrió Sacar todos esos Videoclips Que no subí En los capítulos originales Y pum Tengan sus dos episodios Nuevos de Crónicas de Injuchiman En el lugar número 8 Tenemos un empate La chica Daea Y la chica Ojaquepa Al caso Vienen siendo lo mismo Pues vamos a ver Lo que no es La chica Daea Y este Digamos que primero Fue la chica Daea Donde estábamos viendo Como a cinco chavas Muy buenas Muy guapas La neta Según compitiendo Para ver Quien iba a representar A la División Académica De Educación y Artes En el certamen De la señorita Ojaquia La neta Fue algo complicado Grabar estos capítulos Ya que pues Estaba entre el montón De la gente No tengo una cámara Profesional No estoy vendido A Televisa No me vendía Al ZLN Nada Así que no tenía dinero No tenía recursos Y pues se aguantaban Con el tipo De tomas Que yo les hacía Finalmente La chica Daea Ganó a la Ni Guadalupe Valencia A la cual le mando Saludos Espero Y próximamente Poder tener una entrevista Mi primera entrevista En Antiescarcha Ella ganó La chica Daea Fue la que nos representó Y ahora viene La señorita Ojaquia De nuevo Más gente De hecho Había más gente Vinieron gente De varias divisiones Incluso Estuvo ahí La Jigela Fregada Que ya se acuerdan Que el semestre pasado Nos sacó Del teatro universitario Si La Lady Ojaquia de esa Salió otra vez Regañó Fuera del auditorio Ahí está Haciendo acto De presencia La Lady Otra vez aquí Con nosotros Igual de hipócrita Como siempre Para que luego Nos vaya sacando La mierda Todo Bueno El caso Es que Finalmente Y otra vez Volvió a ganar A la Lady Guadalupe Valencia Como ahora La señorita Ojaquia de 2015 Soy A la Lady Guadalupe Valencia Romero Que hoy Está segura Que hará dejar en alto A gente valiente Y perseverante A esa gente Que cree en mí A la División Académica De Educación Y Arte Daea A la cual Espero Le mando saludos Muy guapa Muy linda Se ve buena onda Se ve del pueblo Y para el pueblo En la posición Número 7 Tenemos El metraje El corto O el cortometraje Ande vas amigo A la cardesa Vas a agarrar San Carlos Peme San Carlos Peme San Carlos Peme Para los que no sepan Recapitulando un poco Subí un cortometraje Donde Bueno Se supone Que estábamos participando En un concurso De cortometrajes Donde íbamos a incentivar Según a la gente A votar Aunque siendo sincero Para lo último Que voy a querer Mi credencial de lectores Para votar El caso es que Aprovechando el tren Del hype Que tenía este cortometraje Fui a grabar Digamos El detrás De cámara De dicho corto Un trabajo complicado La verdad Que la verdad Tenía flojera de venir Pero en serio Cuando te dicen La cantidad de dinero Por la cual estás participando Se te quita la flojera Así como así Sabrán que cuando yo Estoy con la cámara en mano Quiere decir Que estamos planeando algo Sabrán que cuando yo Estoy con la cámara en mano Quiere decir Que estamos planeando algo Bueno de hecho Solo fue de la primera escena Que fue la del fútbol Donde participó Marco Y Edgar Y Arturo Uco Y bueno También todos los demás Amigos del Corseo Group Que les mando saludos Dejenme mandar muchas imágenes Porque me llenan La jodida memoria Aquí tenemos A la raja Como se te frustró Tu sueño De ser comentarista Ahora vas a ser futbolista Falló un penal Y por cierto El nombre bueno Si fue algo que se me ocurrió Un puntazo Así acá De lo bien chido Metraje el corto Que en realidad Quiere decir el cortometraje O sea Leanlo bien Veanlo bien Se llama el cortometraje Pero yo le quise poner El metraje el corto Porque soy chistoso Soy comediante Hago reír a la gente Con mis estupideces En la posición número 6 Tenemos el episodio Comida y algo más Voy al cine con mis compañeros Y esperemos Nos divertamos mucho Y vamos a enfriarnos Un rato el cuerpo Porque hay muchísimo calor Y saludos a la gente Este episodio Empezó bajón Así como que de pronto Saqué la cámara Y empecé a grabar A lo primero que se me venía En la cara Primera y última vez Que grabo en estas instalaciones Te lo juro Y de pronto Obviamente Empezaron a surgir Ya cosas interesantes Como por ejemplo Que estábamos aquí Comiendo Y toda la cosa En la cafetería Yo decía Si el jueves Íbamos a comer pizza El viernes Que nomás vamos a tener La primera hora Ay claro No olvidemos El pensamiento profundo De Marco Izquierdo Sánchez Que la verdad A mí personalmente Me llegó al corazón ¡Uf! Estamos unidos Ustedes no Ustedes los que están de verde No Ellos sí Ustedes no Que les quede claro Toda su vida Ustedes no hacen nada Por la camiseta Marco ¿En qué estás pensando? Ustedes no impulsan al equipo Ustedes no nos meten a la copa Ustedes no nos dejan vivos Es Estados Unidos No ustedes No ustedes Y su soberbia No ustedes Y su infamia Una mujer No ustedes Y sus petarnos Así que sí Bueno Qué más le puedo comentar Del capítulo No he visto mis capítulos En varios días Así que Pasemos al siguiente En la posición número 5 Tenemos la saga El color Exactamente Sí señoras y señoras El color El mejor periódico De la ciudad De Tabasco Y del mundo mundial El periódico El color de la noticia Es lo que cuenta Las noticias más veraces Las noticias sin pudor Y lágrimas Hasta adentro El color Bueno El periódico El color Fue una tarea De parte de la maestra Karina Fue muy bueno La verdad Este Nos costó trabajo Nos costó sudor Nos costó lágrimas Bueno Realmente Les costó a ellos Yo casi no hice nada Solamente me hice pato Y pues hice como una especie De saga De episodios Del color Tenemos los orígenes Que obviamente Fue donde empezamos A hacer el trabajo Estuvimos comiendo tacos Casi casi jugamos A la Ouija Y pues luego Tuvimos lo que fue El color El proceso La conclusión Y la presentación Y la aprobación La canonización También Dice que cuando te entierran Es porque te moriste No sé Ya saben como estuvo eso Presentamos el proyecto La profa Karina Salió Samantha Muy guapa Como siempre Finalmente Marco dijo Pues algunas cosillas Al final de la presentación Yo creo que en la primaria Cumplía más Hacíamos mejores trabajos Que los que están haciendo En esta universidad De mierda No en la universidad Los estudiantes Son de mierda Porque la universidad Es una buena Y tiene buenos profesores Y no se merece A los estudiantes que tienen No se merece La mayoría Sí A la mayoría De los estudiantes que tienen Sí Son muy responsables En fiesta Y eso es lo que les gusta Que no haya clases No yo vengo A estudiar Y a echarle ganas Yo no vengo acá Por pasar la manteca Sino para aprender Adiós Y pues todo valió 3 hectáreas de pepino Porque Nadie lo peló A pesar de que Sus argumentos fueron válidos Y sus argumentos Fueron buenísimos Sus argumentos La neta Continuemos En la posición número 4 Tenemos el episodio El color Ese no era el episodio En la posición número 4 Tenemos el episodio Para Paul Bueno por si no saben Quien es Paul Pues este Paul es el Mecerito ese Que salía en Ahora Pico No Paul Pues Paul Walker No este Cuando estuvo Este tren del hype Sobre que había muerto Paul Walker En aquel accidente Feo Horrible Delicioso Y que posteriormente Bueno fuimos a ver Este la película Rápido y Furioso 7 Que todo el mundo Decía que íbamos a llorar Con la película Que íbamos a llorar Con el final Que el Paul Walker Que sale ahí Está dibujado Con lápiz y papel Que Charlie Charlie Había tomado posesión Del cuerpo de Paul Walker Y por eso salía En el final de la película Marco que te pareció La película de Rápido y Furioso Todavía La niña que atendió Muy bonita ¿Cómo se llamaba? No muy bonita Muy linda Porque aparte es amable Y todo el tarot ¿Cómo se llamaba? Claudia No me lo que se llamaba Deja el nombre Pero el bato Que estaba ahí Se llamaba Roberto Fuimos a ver la película Muy buena A mi parecer La verdad De las mejores Que ha tenido La saga Rápido y Furioso Hasta me hubiera gustado Que esa de Rápido y Furioso 7 Yo hubiera sido El final definitivo Ya no sé Ni para qué van a sacar Rápido y Furioso 8 9 10 55 La resurrección de Freezer Y no sé qué tanto Rápido y Furioso Que quieren sacar Que se me hace que la otra película Rápido y Furioso 8 Va a ser animada por computadora Exactamente Ya lo dije aquí Está profetizado Va a ser animación por computadora Esa película Ya no va a salir ningún actor De los originales Porque Paul Walker Pues ya se murió El amor Es el único futuro Que Dios nos ha dado Hay una dulce compañía Que va a crecer Ahora ve ¿Qué va a comprar? Jenny Rivera Carnitas En la posición número 3 Tenemos El episodio del siglo ¿Cómo viste la pelea De Mayweather y Pacquiao? O sea no Mayweather ¿Cómo lo viste? A la verga Se la robaron a Pacquiao Se la robaron Otro tema De conversación Que fue excepcional El tren del Mame Como dirían por ahí Con respecto A la pelea Del siglo De Mayweather Y Floyd Mayweather Jr Así que bueno Pasó el evento Así que me tocó Preguntarles Hacerles el HIOT Y preguntarles A todos los compañeros Del salón Que hayan opinado De la pelea Obvio que le iban a robar La pelea Su prioridad En el dinero Fines lucrativos Muchísimo dinero Se manejó Y Esa mano estaba Impactada Desde hace tiempo Desde que se dio Así que en fin Andan diciendo por ahí Que Floyd Mayweather Quiere la revancha Que quiere una segunda pelea ¿Cómo viste la pelea? Con los ojos La vi asquerosamente mal Se merecía Merecía haber ganado Julio César Chávez No puedo Tener las lágrimas Pero ya sabemos Lo que pasa Las secuelas Nunca Son buenas Mándale saludos A Jorge Richard Hola Jorge No sé quién seas Pero te mando saludos En la posición número 2 Tenemos el episodio Semana Divertida 2 ¿Cómo está? ¿Qué día es hoy? Sábado ¿no? No estúpido ¿Qué día es hoy? Semana Divertida de no sé qué verga Ándale a huevo Es la segunda semana divertida Así es La secuela De la semana divertida Que ya saben Que el semestre pasado Fue un hitazo enorme Pues se supone Le voy a contar Una curiosidad más De las cuales Ya había puesto 10 La semana pasada Así iban a ser los formatos De todos los episodios De Crónicas de Muchimán Grabar todas las semanas Y al final recopilarlos Para un solo episodio Pero al ver Que la neta Tardaba bastante En subirse Y aparte Que era mucho trabajo Editar los videos Pues al final Decidí solamente Hacerlo un episodio normal Y pues tratar De hacer secuelas A lo que viene Pero probablemente Solo saque 3 o 4 semanas divertidas Esta semana divertida Estuvo divertida Precisamente Porque Gaby nos explicó Quien era Hitler Gaby Cuenta la historia de Hitler ¿Sí? De Hitler Hitler H-I-L-L-E-R Invertida a las personas En jabón y en botones Por otro lado Salió pues El pastor Cash Luna Como invitado especial Exactamente Salió Cash Luna En un episodio De Crónicas de Muchimán ¿Y qué pasó? Los doctores venden de blanco Ah bueno Pero es que Ah pues se ve como Es que soy Cash Luna Wey Me voy a decir La palabra del señor Eso Señoras y señores Es verdadero humor negro Porque ni siquiera El verdadero Cash Luna Porque obviamente ¿Quién Rayo va a ver a Cash Luna En la hoja De eso Si sería algo insólito Ese día Que el día que pase eso Si llega a pasar eso En el tiempo Que yo estoy en la universidad De eso Si lo voy a grabar Tranquilo 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 Ah ya 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 Ah Vamos a Dios Y me llamo Y me llamo El Pastor Cash Ernesto Luna Juárez Luna Perdón De Luna Ah ok En serio Que eso si sería Algo divertido Y algo emocionante No manches Que Que Hasta viven la risa De pensarlo Fuimos a tomarnos fotos A la villa Y en la villa El vato me tiró de piquetes Y yo lo escribí así Como que Fua Fua Pues fuimos a tomarnos fotos Y todo chido Y empecé Yo también a trolearlos Con fotos Que Seguramente estaba tomando fotos Al final Fue un buen episodio Y fue el que más ha durado Hasta ahorita De la temporada Con una duración De 29 minutos 48 segundos Algo así Y de hecho La neta Es que este episodio Va a ocupar El primer lugar De este top Pero De no haber sido Por el hitazo Que van a ver A continuación Así es En el primer lugar Tenemos de nueva cuenta El final de temporada Jueves Jueves literario Ya cuando llegan Estos últimos días Ya me aburre De grabar Aquí sí Ya me aburre De grabar Cuando ya son Último día De clase Junto al capítulo Vimos Los talentos De varios compañeros De la UJAT Vimos a Aarón cantando Vimos a Claudia cantando Vimos a Marco Haciéndose Haciéndose No tan Marco Con el pasar De tiempo Se hizo dueña De mi sentir Un hombre Me enseñó Cómo vivir Cómo trabajar Me enseñó Sobre religión Y mucha Pero mucha educación Y pudimos ver A nuestras mujeres bellas Del salón En todo máximo esplendor Mira Mira cómo se lo tuve que dejar A ellas Ay ya quisiera No no ya quisiera Es postito Pero bueno 500 pesos Este es otro peinado De mi creación Titulado Barbie Maravillas Lago de los Sismes Y esta otra Que me llama La Mona Lisa Un saludo Para todos los Seguidores Suscriptores Más hoy Porque si no Porque esta cosa Es mi calificación Obvio Pero contigo Ya tengo el dedo Ay gracias Pero saben Por qué En realidad Estuvo este episodio En el primer lugar No tanto Porque las chavas Estuvieran guapas No tanto Por el talento Que hay en el salón Sino porque El final Estuvo pero Súper estupendo Estuvo maravillosamente Bien el final Hermoso Y desconocido Hoy Cerramos un ciclo Pero así como Se cierran las puertas Se abren las ventanas Durante este año Algunos cambiaron Para bien Y otros Bueno Ya saben El mejor final Que haya visto Hasta el momento El mejor final Que yo haya hecho Desde el baile sensual Y bohemio De Ana Pasando por el premio Malinagi Y el tracerito De Lorna Vimos a un gaya Estudiando Vivimos el desprecio De una bruja Y como poco A poco Nos íbamos uniendo Algunos decidieron Irse de nuestro lado Para tener algo mejor Conocimos compañeros Nuevos Las pizzas Iban Y venían Una y otra vez Pero los amigos Los amigos Se quedaban ahí La verdad fue buenísimo Estuvo enormemente divertido Y sobre todo Porque me trolleé La frase final De Rap Y de Furiosa 7 Antes decía Que vivía mi vida Medio kilómetro a la vez Y creo que por eso Éramos hermanos Porque tú también Así es Así que ahí lo tienen El top 10 El top 10 De los mejores momentos De crónicas De Huchimán Así que bueno Espero les haya gustado Este top 10 Díganme cuáles Fueron sus episodios Favoritos De aquí abajo Y Ya saben Que este Mi nombre es Juan Escarcha Esto fue Antiescarcha Por fin Hemos regresado A grabar Por fin Hemos regresado A nuestros orígenes Vamos a seguir Con las noticias anónimas Pero Vamos a ya regresar Con nuestros Vlogs Originales ¿No? Así que bueno Es cierto por hoy Nos vemos Muchas noches Y bueno Gracias Dale like Comenta Comparte Suscríbete al canal Para hacer más gente Para hacer Ya parece que Bajé de peso No sé si es la playera Pero bajé de peso Estuvo chido Me corté el pelo Por si no se habían dado cuenta Y bueno Nos vemos Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Si es que Dios es Chabela Si lo quieren Y hasta Nana Tengo mi Esta cosa Nos vemos Si es que Más 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 Gracias.